¿Cómo van enganchando la rueda de la cuerda interna? No solamente para cortar un poquitito de camino, sino para que la curva que viene, la que sigue después de esa, les quede el auto con mejor trayectoria de curva, mejor para poder acelerarlo, ¿no? Esto obviamente se hace en pista cuando uno pasa por arriba de un pianito. Bueno, este como no lo enganchó fue a parar ahí donde fue a parar. Pero préstele atención ahora que va. Y sigue, ¿eh? Y sigue. Préstele atención ahora cómo cuelgan la rueda interna. Ahí está, por ejemplo. Ahí otra más. Ahí otra más. ¿Cómo cuelgan la rueda interna de ese pianito? ¿Qué están haciendo? Y tratando de que ese neumático se enganche del pavimento y el auto de alguna manera, bueno, gane un par de centímetros, pero fundamentalmente que te quede listo para acelerarlo para la próxima curva. Algunos se preguntarán si el auto golpea de abajo, si se siente, no. Ni le cuento cómo pega abajo, para eso tienen esos protectores, pero el auto pega de verdad. Sebastián Loeb ganó una carrera más. Carrera número 76, nueve veces campeón del mundo. ¡Suscríbete al canal!